Para el periódico Reforma, a mí me hubiera gustado que antes de que publicaran nos hubieran preguntado, porque traemos aquí una guerra sucia de todos los días. Ya contesté por Twitter al Reforma. Yo traigo solamente dos camionetas, simpatizantes, militantes, se suman a la gira o me acompañan a diferentes eventos. La camioneta negra que ustedes reportan como robada, la foto es del 18 de enero, donde jóvenes dueños de la camioneta, que son de Coatzacoalcos, nos acompañaron. Ellos se regresaron a su casa posteriormente y el 27 de marzo, dos meses después, les robaron la camioneta, reportaron y hicieron la denuncia a ellos mismos, a los dueños, les robaron la camioneta, pero la fotografía es del 18 de enero. Entonces, todos los días son publicaciones que alguien lanza, sobre todo la oposición, porque es un golpeteo, estamos en una elección. Y pues imagínense que yo todos los días tenga que estar saliendo a desmentir cuando yo tengo giras de tres, cuatro municipios que visitar, ya llevo 160. Y como son todos los días y es una tercera persona que ni conozco, que ni conozco, pero quien sale a decir tantas cosas. El día de hoy estoy presentando una denuncia en la Fiscalía General de la República, el día de hoy. Por Gobernadora, 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 gobernadora. Por difamación, difamación, daño moral, falsificación de documentos, falsificación, falsificar unos documentos de unas cuentas en el extranjero que no tengo, que no son. Y por daños también a terceros y acoso, acoso a mi persona y acoso a terceras personas. Esto ya brincó, pero es lo que yo tengo que hacer. Somos muy ocupados en nuestra campaña y preparando nuestro gobierno porque vamos a ganar aquí en Veracruz.